Y mañana estaremos nuevamente Este numerito yo quiero dedicárselo a todo el pueblo de Santiago Y dice a Santiago, ajá Richard Ricardo Te vengo a buscar Ya no me aguanto sin verte Estando sin ti Me estoy muriendo de fecha Yo te vengo a buscar A ver si así te conduele Que estando contigo Qué bonito es el amor Sin ti es la vida Ya no tengo ningún consuelo Cuando te fuiste Ay, para ti todo acabó Yo te vengo a buscar A ver si así te conduele Estando contigo Qué bonito es el amor Y es natural Y sólo para ti mamá Ay, ay Oye, pobre Trompeta Mayra Yo te vine a buscar Y no está Oye, Juanita Yo te vine a buscar Y no está Pa' ti Pa' ti Pa' ti, pa' ti Pa' ti Pa' ti, pa' ti Pa' ti A tu lado Pa' ti, pa' ti, pa' ti 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 No se que voy a hacer Con esta bendita mujer Una vez que yo la buche That the little girl Puedo tener Juanita Linda Yo te vine a buscar Ninotala Miguelina Yo te vine a buscar Ninotala Ay por tu casa Ninotala Ay por tu casa Ay por tu casa Ay por tu casa Ay por tu casa Ninotala Por tu casa, por tu casa ¿Por dónde? Por tu casa, por tu casa Por tu casa, por tu casa Por la tuya, por la tuya Por la tuya, por la tuya Por la de Chavo, por tu casa Por tu casa, por tu casa Damas y caballeros, este es el pianista de la orquesta que se llama Freddy Y por tu casa, por tu casa Por tu casa, por tu casa, por tu casa Y esa figura que está ahí es Lolo Valde, el director de la banda Por tu casa, por tu casa, por tu casa, por tu casa Recientemente le robamos este a Dionis Fernández y se llama Pocho Por tu casa, por tu casa, por tu casa, por tu casa Aquel que vino sin el uniforme que debe 10 pesos, se lo robamos a Dionis también y se llama Chaco Por tu casa, por tu casa, por tu casa Por tu casa, por tu casa Y estos son los cachimbos Pa' mí me voy, me voy Natural A que no te quedas A que no te quedas A que no te quedas ¡Gracias a pues! A que no te quedas A que no te qulettas A que no te quedas